Bien, feliz, remontamos un 3-1, ganamos un 5-4, felices, le metimos muchas ganas, pues nada, feliz de pasar a cuartos. Sí, sería chévere ganarse el nuevo jugador del torneo y pues el día de arranque llevar la selección. Bueno, errores, faltó concretar las opciones que tuvimos. Nos tuvimos arriba y pues nos marcaron. Pues bien, pero igual no nos dio el resultado, lamentablemente eso no funcionó para nosotros. Tal vez necesité más tiempo, más partidos, hubieran sido mucho mejor para poder ganar este viaje.